La mayoría de los seres humanos viven en zonas urbanas y suburbanas y el aire que respiran a menudo está lejos de ser saludable. La contaminación del aire está relacionada con los compuestos químicos que se inyectan directamente a la atmósfera, lo que llamamos contaminación primaria. Las emisiones antrópicas son aquellas que se originan generalmente por las actividades humanas en los ambientes urbanos, como son el transporte, la industria o las actividades residenciales. Los compuestos químicos perjudiciales emitidos primariamente no permanecen inalterados durante su transporte en la atmósfera, sino que tiene lugar una química compleja. Solíamos pensar que esto llevaba al llamado mecanismo de autolimpieza de la atmósfera, pero ahora sabemos que los nuevos compuestos químicos formados durante estas transformaciones pueden ser incluso más tóxicos. Les llamamos contaminantes secundarios. Entre ellos se forman compuestos tan conocidos como el ozono o las partículas finas, así como compuestos más complejos tales como el peroxiácido, el nitrato que es tóxico para las plantas, el formaldehido o los aromáticos nitrogenados que son carcinogénicos. Debido a que se necesitan varias horas o días para desarrollar estos contaminantes secundarios, la pluma de contaminación puede cubrir áreas de miles de kilómetros cuadrados, aunque los precursores de la contaminación se emiten a escala local, pueden tener efectos a muy gran escala e incluso pueden ser detectados desde el espacio. En zonas pobladas, los óxidos de nitrógeno como el NO y el NO2 se emiten junto con volátiles orgánicos que proceden de las emisiones de los combustibles no quemados de los vehículos o incluso de la vegetación. Cuando viajan por la atmósfera, estos compuestos volátiles orgánicos son atacados por radicales libres atmosféricos como el radical OH. Esta reacción inicia una química muy compleja que forma toda una serie de radicales muy reactivos que se encuentran en concentraciones extremadamente pequeñas. Uno de los efectos clave de esta química es que algunos de estos radicales convierten el NO, monóxido de nitrógeno, en NO2, dióxido de nitrógeno. En presencia de luz solar, el NO2 vuelve a convertirse en NO vía fotolisis, pero también se produce una molécula de ozono, O3. Este ciclo no solo produce una molécula de ozono, sino que también permite continuar el proceso de oxidación, produciendo moléculas más estables, incluyendo compuestos orgánicos oxidados. Estos nuevos tipos de moléculas se denominan compuestos orgánicos secundarios y tienen propiedades específicas, su propia reactividad y toxicidad, que a menudo es peor que la de la molécula primaria. Junto con estos compuestos secundarios, el ciclo continúa formando el radical HO2, que formará una segunda molécula de ozono, también transformando NO en NO2, y lo que es muy importante para la eficiencia del proceso, generará radical OH, con lo cual el proceso puede continuar el ciclo de nuevo y oxidar otra molécula primaria. Además, los compuestos volátiles oxidados pueden a su vez ser atacados por radicales y ser los productos de los ciclos de oxidación o convertirse ellos mismos en sustrato para este ciclo, formando compuestos aún más oxidados e incluso más ozono. La materia orgánica atmosférica está por lo tanto experimentando una oxidación progresiva hasta que finalmente está totalmente oxidada. Muchos de los compuestos terminan en forma de dióxido de carbono, pero durante el curso de la oxidación, algunos de los compuestos secundarios oxidados se vuelven tan poco volátiles que se condensan en finas partículas y forman lo que denominamos aerosoles orgánicos secundarios. Esta es la razón por la cual durante los episodios de smog en verano los niveles de partículas finas son a menudo muy intensos. Esta es una descripción muy esquemática de la química del smog fotoquímico. En realidad, cientos de miles de reacciones implicando a decenas de miles de compuestos tienen lugar. Las tasas de estos procesos oxidativos, su extensión, la cantidad de ozono y partículas y la naturaleza química de todos los contaminantes secundarios son diferentes para cada precursor y para ser capaces de predecir la contaminación atmosférica secundaria necesitamos desesperadamente información cuantitativa de cada uno de ellos. Para ello, los químicos atmosféricos utilizan grandes instalaciones donde pueden reproducir una atmósfera controlada y estudiar la transformación de los contaminantes sin las perturbaciones de los constantes cambios del clima, de las emisiones y de la dispersión de las masas de aire. Hoy veremos uno de estos experimentos realizado en una cámara de simulación de interior. En la cámara se reproducen las condiciones de presión y humedad de la atmósfera en condiciones de extrema limpieza. Hoy nos centramos en el sileno, un componente bien conocido de disolventes y gasolina, que también se encuentra en las emisiones de los combustibles no quemados de los vehículos. Se prepara una presión conocida de sileno gas diluido en una ampolla de vidrio de volumen conocido. Este volumen se introduce en la cámara a través de un tubo inerte de teflón, de forma que una cantidad precisa de sileno es inyectada en la cámara. Entonces se añade un pequeño volumen de NO2, un compuesto emitido por la mayoría de los procesos de combustión, incluyendo las emisiones de los coches. Se inyecta con una jeringuilla hermética. Una vez dentro de la cámara, se deja que la mezcla se equilibre y entonces se encienden las luces. Estas lámparas no solo son muy potentes, sino que también reproducen muy bien el espectro de la luz solar en el rango del visible y del ultravioleta, que es clave para la química atmosférica. En cuanto se encienden las luces, comienza el ciclo de fotoxidación. El sileno, nuestro compuesto primario, empieza a disminuir de inmediato y el ozono comienza a acumularse rápidamente, evidenciando la formación de compuestos secundarios. A la química le lleva ahora a oxidar totalmente los contaminantes primarios. En ese tiempo, el grupo se encarga de monitorizar los instrumentos. En un determinado momento, cuando los óxidos de nitrógeno se han consumido totalmente por reacciones secundarias, decidimos inyectar una segunda dosis de óxidos de nitrógeno. Tan pronto como los reactivos óxidos de nitrógeno están disponibles de nuevo, se reanudan la degradación del sileno y la acumulación de ozono. El ozono está ahora muy por encima de los estándares de calidad del aire. No podemos mostrar aquí la decena de compuestos orgánicos secundarios que se forman durante estos procesos, pero en determinado momento, cuando casi todo el sileno ha reaccionado y cuando los productos secundarios empiezan a oxidarse también, las partículas empiezan a incrementarse hasta alcanzar los 12 microgramos por metro cúbico. Algunos compuestos secundarios se han transformado en compuestos orgánicos de baja volatilidad y han formado, además de ozono, aerosoles orgánicos secundarios, las llamadas partículas finas que envenenan el aire durante los episodios de smog. Finalmente, además de todo el conjunto de medidas online, esta mezcla se recoge en filtros para su análisis molecular posterior que nos permitirá entender de forma precisa los mecanismos que han llevado a las transformaciones que hemos ilustrado hoy y posteriormente modelizarlas utilizando métodos computacionales. Gracias. 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 Gracias.